Hola, mi nombre es Sebastián Marroquín, anteriormente conocido como Juan Pablo Escobar, autor del libro Pablo Escobar Infraganti, lo que mi padre nunca me contó. Los invito a leer estas historias para no repetir. ¿Puede contarme el último viaje que le haya marcado algún encuentro con una víctima de su padre? Pues bueno, hablemos de Guatemala, que hace muy pocos días estuve en la Feria Internacional del Libro de Guatemala y ahí dentro de los periodistas que conocí, una de sus esposas había sido víctima de la violencia de mi padre, con lo cual el recorrido por el mundo me lleva a conocer muchísimas víctimas que tienen que ver con la violencia de mi padre y con todos ellos he tenido un proceso de reconciliación y de paz que valoro y agradezco muchísimo porque he encontrado en las víctimas una tremenda generosidad y muy amplia generosidad para darle permiso a la paz y al perdón, que no significó olvidar. ¿Cuántas veces es necesario pedir perdón? Mil y una veces hay que pedir perdón.